Hyundai está activamente explorando alternativas de movilidad para el futuro. Producto de eso es este prototipo, el Tiger X1. Es el segundo vehículo de este tipo que la marca presenta desde que adquirió el estudio New Horizons y con el que desarrolló el prototipo Hyundai Elevate en el 2019. El Tiger X1 es un vehículo con tracción a las cuatro llantas que tiene un cuerpo inferior con ruedas articuladas. Esto le permite transitar por los terrenos más agrestes y superar los obstáculos más difíciles sin mayor movimiento del habitáculo. Adicionalmente, las ruedas tienen libertad para moverse en 360 grados, así que el Tiger X1 puede moverse en cualquier dirección y hasta de forma lateral. El propósito de este vehículo es el de explorar las funciones de un vehículo capaz de hacer entregas en lugares remotos y de forma completamente autónoma, es decir, sin conductor. Para lograrlo, el Tiger X1 juega en conjunto con otro vehículo aéreo que lo acerca al destino final y luego este se encarga de dar con el punto específico de descarga. Aunque parezca algo sacado de la ciencia ficción, algunos elementos pueden estar en investigación para los autos de calle en un futuro próximo. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de este prototipo Tiger X1. No te olvides de suscribirte a nuestro canal dándole clic al botón de la derecha y si quieres ver más videos de Hyundai, sigue los enlaces de la izquierda.